Para tu aventura, actividades extremas, emergencias y tu seguridad, ISP 787-786-9241. ¡Oígame! A esta hora sobrevolando la zona de la carretera número 22 y la intersección con el expreso Kennedy. A esta hora de la tarde el tránsito se está reflejando lento en varios tramos cerca de la cárcel federal, incluyendo la intersección con la 165 y cerca a lo que es la salida hacia la carretera número 5 y la 167. Sin embargo, no hay accidentes de carácter grave que puedan atrasar mucho más el flujo vehicular, la 165 sin mayores contratiempos. En la zona de Guaynabo, el expreso Martínez Nadal está fluyendo bien. Sin embargo, a la altura de la salida hacia la carretera 177, prepárese porque ya el tránsito se complica un poco. Puede utilizar la avenida Ramírez de Arellano, que hasta el momento no presenta mayores inconvenientes, desde el aire, la avenida Central y la avenida Roosevelt no presentan inconvenientes. Desde el aire, gracias a ISP, Ariel Rivera Vásquez.